...Hinojal es un paraje de singular belleza... ...ofreciendo un paisaje llano y de escasa vegetación... ...constituyendo el hábitat natural de las abutardas... ...está enclavado en el territorio conocido como los cuatro lugares... ...se accede al municipio desde la Autovía Ruta de la Plata A66... ...o desde la Carretera Nacional 630... ...a través de la EX373. ¡Suscríbete al canal! El turista, haciendo un recorrido por sus calles... ...puede visitar la Iglesia de la Asunción... ...edificada entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI... ...se trata de una esbelta construcción de mampostería de pizarra... ...con sillares graníticos en la fachada de la esquial... ...y como refuerzo en las esquinas y contrafuertes. En su interior, se encuentra un retablo de mediados del siglo XX... ...y unas pinturas al fresco en los altares laterales con motivos religiosos. En el centro del municipio, se encuentra la ermita de San Juan... ...de trazas románicas, con planta rectangular... ...y construida en mampostería de pizarra encalada. A las afueras de la localidad, podemos visitar la ermita de San Berto... ...perteneciente a la cofradía de San Bartolomé... ...creada en tiempos de los Caballeros de la Orden del Tempo... ...y la ermita de Santo Tolibio, situada a un kilómetro de Hinojano. Todo ello hará que el visitante pueda sumergirse en la cultura de antaño. Música... 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 Música...